Me dio una gran tristeza escuchar ese discurso. Ha relatado usted una situación en la que nos encontramos en este momento. Tormenta, perfecta. ¿Están los ciudadanos anestesiados ante este gobierno del insomnio, tal como usted lo ha definido? Pues no sé si están anestesiados, pero es que estamos en el gobierno de la mentira. Es todo mentira, todo mentira. Dice Pedro Sánchez, yo no podría contar con Pablo Iglesias en mi gobierno. No, tendría insomnio como el 95% de los españoles no podría dormir. Entre ellos los votantes de Unidos Podemos, entonces ya conó. A los dos días, a las 48 horas, se abraza con Pablo Iglesias. Nombre al gobierno en el mes de enero. Y cuando los españoles estamos reaccionando contra esta barbaridad de la mentira que acaba de decir, como dijo, con Bildu no, pregúntemelo usted que se lo diré 20 veces. Si quiere que se lo diga, se lo vuelvo a repetir. Con Bildu no, y ya había pactado con Bildu en Navarra. Pues mientras estamos reaccionando, viene la pandemia y hacen ese estado de alarma para aprobar estas leyes tan sectarias. Y lo que pasa que, en fin, la vida es más justa de lo que parece. Y cuando se creen omnipotentes, él y su asesor Iván Redondo, el que yo conozco porque hemos hecho campaña juntos en Extremadura. Ha trabajado para el PP. En Extremadura, precisamente. Deciden, bueno, pues vamos a quitarle al Partido Popular todas las instituciones que tienen. Murcia, Castilla y León, Madrid, no sé si Andalucía. Y no cuentan con los reflejos maravillosos de Isabel Díaz Ayuso. Que tres cuartos de hora antes de que le pongan la moción, ella ha convocado las elecciones. Y ahí estamos, en estas elecciones del 4 de mayo, que yo confío, confío plenamente en el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, que nos va a llevar a demostrar que la visión del Partido Popular de Madrid, de hacer un régimen liberal y convertir a Madrid en la comunidad autónoma más próspera, más libre de toda España, es lo que tenemos que mantener aquí. Y no que nos venga Pablo Iglesias de vicepresidente o Gabilondo, que es un señor al que yo respeto mucho. Gabilondo fue rector cuando yo era presidente de la comunidad, ministro de Educación como lo fui yo, portavoz de la oposición en el 2015, cuando yo era portavoz de la oposición en el ayuntamiento, con Carmena de Alcaldesa y él con Cristina de Presidenta, y era un señor moderado, no decían que era soso y serio, pero resulta que como soso y serio no les ha dado resultado y ha sido la gran debacle del debate de Telemadrid, debacle del debate, pues yo creo que Gabilondo recibe un mensaje, o a través del asesoro en el móvil de Iván Redondo, que le decía, se acabó de decir que apoyas a la ministra Calviño, se acabó, di que tienes 12 días para pactar con Pablo Iglesias. Pobre Gabilondo no se le ve muy cómodo haciendo lo que está haciendo, da la impresión de que está incómodo. Pues no lo sé, pero es que lo que pasa es que Gabilondo dice una cosa y su contraria y no se inmuta, le pasa como a Pedro Sánchez. Ya, pero dice cualquier cosa y su propio partido, su propio gobierno le desmienten constantemente, pobre candidato, ¿no? No, no, a mí no me da pena.